DJ Eric Cuscatleco, Salvadorian Style Es mi condena por vivir pensando en ti No se lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Quimbala, 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 quimbala Quimara, quimara, quimba, quimba, quimba Quimara, quimba, quimba, quimba No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada, tú ves No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Chiri, chiri, bong, chiri, chiri, bong, mamá Si yo me muero mañana, no quiero que nadie llore No quiero que diga nada, tú ves DJ, 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 Pato Vázquez Pato Vázquez A ver, timbalero, baila conmigo este sol A ver, timbalero, baila la cumbia del sol Música Música Pasa, mi novia Canto de amor que nace en el corazón Música Música Se va el Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Música Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Buscatleco Productions Y ese es mi sombrero, sabanero Y las mujeres, un movimiento de cadena Tengo mi sombrero, sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero, sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero, sabanero Y de la costa norte, colombiano Mi sombrero cospeño, sabanero Me voy con mi sombrero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero, sabanero Y de la costa norte, colombiano Mi sombrero cospeño, sabanero Me voy con mi sombrero, si, 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 no, no, no Puro movimiento de cadena negra Y dice ¡Ja, ja, ja! El Custacleto Música Música Es la cumbia del mago Es la cumbia del mago Pa' que olvide sus penas Pa' que olvide sus penas Es la cumbia del mago, es la cumbia del mago Pa' que olvide sus venas, pa' que olvide sus venas Música Cuenta la historia y la mala molestía Cuenta los abuelos que con hombres se metía Contaba por aquí, contaba por allá Uno tras otro y de todo se reía Yo no sé lo que te olvidaba, no sé cómo sucedía A lo sobre por la noche y en su casa lo que vendía Te boraba el corazón, el corazón, el corazón Málvula, oh Málvula Donde quiera que esté, siempre te recordaré Málvula, oh Málvula Donde quiera que esté, siempre te recordaré Hoy día estamos en el propio triste día De una cosa rara la Málvula moría Sonaban las campanas Y los hombres en el pueblo que nunca se ponía Oh Málvula 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 Bueno, y esto es para que gocen Carlos Hernández y Don Lupe Y toda la familia Como gozan Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen ya Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Por culpa de un cariño Hoy en Chile Saludame a tu compadre Miguel Ángel Cortés Ahí en la quinta sección Y al pedazo Hombre Saludame a tu compadre Saludame a tu compadre Tú me haces el corazón Tú me haces el corazón Si me das amor Te rebota pum pum Si me das amor Te reparto amor Si me das amor Te rebota pum 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 Me hace el corazón Me hace el corazón Pum 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 Tú me haces el corazón Me haces el corazón Pum 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 Me haces el corazón Me haces el corazón Pum 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 Tú me haces el corazón Me haces el corazón Pum 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 Me da la impresión Que tú eres mi emoción Me da la impresión Me da la impresión Que tú eres mi emoción Me da la impresión Que tú eres mi pum pum Tú me haces el corazón Me haces el corazón Pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón Pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón Pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón Pum 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 Que de canela, que quita la pena, que quita el dolor Bien calientito, que mata la pena, que da mal amor DJ Eric Cuscatleco, Salvadorian Style Que de canela, que quita la pena, que quita el dolor Bien calientito, que mata la pena, que da mal amor Cuscatleco, Salvadorian Style Feliz Navidad, chorro de cabrones Aplausos ¡Suscríbete! La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas